Música Recordando lo que hicimos ayer como reyes orientales que conquistan las ciudades que se pueden ver al amanecer Echando el cierre a los bares, despertando las ciudades prometiéndonos de volverlo a hacer Todo parece menos importante Música Solo fue una vez que queríamos ver los fuegos artificiales que se apagan en las calles cuando sale el sol Solo es tú y yo, dando vueltas en la cama, mientras todo estaba en calma, escondíamos en mi habitación Pogueras entre cuerpos inmortales Música Tú no estás hoy, iremos improvisando Música Quiero más de hoy Ya no voy necesitando Pienso que es mejor andar lento Estar tirando títulos como perdemos el tiempo Dime que nos está pasando Que somos dos enfermos que se curan con los besos Que no nos estamos dando ¿Qué más está pasando? Música Pienso que es mejor andar lento Que mañana será el día en que se acaben las mentiras Acerquémonos, sé que saldrá bien Es que tú puedes hacerlo y puedo yo también Intoxicándonos, apagándonos Como miras entre cuerpos inmortales Música Quiero más de hoy Ya no voy necesitando Música Pienso que es mejor andar lento Estar mirando quietos como perdemos el tiempo Dime que nos está pasando Que somos dos enfermos que se curan con los besos Que no nos estamos dando Música Que nos está pasando Pienso que es mejor andar lento Estar mirando quietos como perdemos el tiempo Dime que nos está pasando Que somos dos enfermos que se curan con los besos Que no nos estamos dando Música Que nos está pasando Música Que nos está pasando Música Que nos está pasando Que nos está pasando Música Que nos cuidamos con los besos Música Que nos está pasando Música ¡Suscríbete al canal!